Ya despidiéndome de El Salvador, el Océano Pacífico. Apenas 5 o 6 minutos de haber despegado del aeropuerto. Todavía se alcanza a ver los pueblitos. Primero Dios llegue con bien a mi destino que es Washington. Y poder regresar pronto a este bello país. El Pulgarcito de América de El Salvador. Gracias al todo poderoso este viaje. Fue muy lindo para mi. No tuve ningún problema en nada. Mi cumpleaños fue un éxito, me la pasé a lo máximo. Un millón de gracias a todas las personas que se tomaron de su tiempo para felicitarme el propio día. Y también después. De todo corazón se los agradezco. Cada mensaje, cada palabra que ustedes escribieron para felicitarme. Significa muchísimo para mi. Es lo que me motiva para seguir grabando, haciendo videos para que todos ustedes pasen entretenidos. Y seguiré grabando. Cuando llegue a Estados Unidos, a Virginia. Nuevamente gracias y muchas bendiciones para todos. Nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.